Llena de tatuajes Mi casa, tu piel Mi futuro en tus ojos De color de miel Eres un clásico Eterno y mágico La vida crece gracias a ti Todo se mueve principio y fin Eres un clásico Por siempre jamás Como Botticelli Como el rock and roll Un reñido derby O el domingo a roll Y los años que pasan Te dan la razón Tu esplendor no se apaga Ni tu buen humor Eres un clásico Eterno y mágico La vida crece gracias a ti Todo se mueve principio y fin Eres un clásico Por siempre jamás Por siempre jamás Por siempre jamás Eres un clásico Eres un clásico Gracias gracias Estamos contigo Vienes conmigo al saloncito David Por supuesto que sí A charlar un rato sobre música Mirá lo que tengo aquí Ese discazo Que discazo Oye hablaba con Pablo Rivero Hace un momento De la cantidad de cosas Que sois capaces de hacer a la vez Habéis hecho un curso de gestión Del tiempo de estos online express Porque claro David Angulo compone para teatro Para tele Ya lo sabemos con Oregon TV Compone para cine Ahora también este disco Aquí con 12 pedazos de canciones Sí señor mucho trabajo Mucho trabajo lleva Sí la verdad es que con el tiempo Nos vamos como No sé Aprovechando el tiempo lo máximo Y luego encima Siendo padres Madres O sea Claro La verdad es que Sí sí Le saco al tiempo Toda la amiga Todo lo que puedo Es que detrás de los escenarios También hay faena Amigo Hombre que si hay faena Sí sí ya te digo Y bueno ser padre y artista Ya Padre y artista Es el rizar el rizo No pero guay Muy bien muy contento Eres un clásico Nos acabas de cantar De este disco De música para un teatro invisible David Angulo Es un tío clásico Contemporáneo Es un tío moderno Rockero ¿Qué es David Angulo? Bueno pues un poco de todo La verdad es que yo No me quiero nunca encasillar Ni A mí me gusta jugar Y picar de muchos De muchos sitios diferentes Y Y todo te Te nutre ¿No? Para Y lo mismo Si haces teatro Eso te sirve En tu manera de componer O Lo que hacemos Pues todos los años Que llevamos haciendo música En Oregón Televisión Pues fíjate El otro día cumplimos 400 musicales Pues lo que me ha Enseñado todo eso A cómo graba la gente Porque claro Todo eso lo tengo que grabar yo Y cantar Y es un aprendizaje brutal Y bueno Pues en la vida La verdad es que estamos ahí Aprendiendo Seguimos aprendiendo Y bueno Picando un poco de todos los sitios Es que que sepan Que David Angulo Es como Juan Palomo Yo me lo guiso Yo me lo como Porque él se lo hace todo Vamos ahí Sí, sí Un poquito de todo Él escribe las letras Es el compositor Luego además también Se ha producido su propio disco Y estábamos viendo Hace un minuto Lo vamos a volver a ver enseguida El videoclip Que es una maravilla Tiene una fotografía preciosa Lo tengo que decir Sí, sí, sí Sé que te han acompañado Muchos amigos Y también familia Porque tenemos a tus dos hijas Ahí contigo Arropándote Ahí las tenemos Ahí las tenemos Sí, sí Estaba bailando Y bueno La verdad es que Han hecho ahí La gente flipa con ellas Pues ya con Inés Que estaba en el disco En la canción En Eres un clásico Y Laura la verdad es que Tiene también Canta muy bien Pero tiene Yo creo que tiene un don Con el baile Le gusta mucho Y bueno Lo que se ve Se puso a improvisar Ahí en una azotea Que estuvimos grabando Y bueno Grabado con mis compañeros De Oregón A los que quiero felicitar La fotografía es De nuestro gran Director de fotografía Jorge Armengoz Que trabaja mucho En la casa Y Diego Martín Realizador Y bueno Con Anas Agustín Y Irene Tudela En el estilismo Pues nos quedó Un vídeo fantástico Muy bonito Muy contentos Oye que me estoy imaginando yo Con tus dos hijas Con Marisol Que es la mujer De la vida ángulo En tu casa Eso tiene que ser una fiesta Una familia de artistas Bueno sí Hay de todo Pero además La verdad es que luego También tenemos la vida Familiar normal Pero bueno Pero dentro de eso Hay Sí, sí Hay terreno para la diversión Y para hacer el tonto Para cantar Para bailar Y para todo La verdad es que sí Venga todos aquellos Que se animen David A comprar este Y disco ya mucho Que son 12 canciones En las que podemos encontrar Un poco de todo Pop, rock, blues Sí Sí, son canciones de autor Pero tienen Tienen mucha guitarra eléctrica Tenemos a Razo En las eléctricas Que es el rey De aquí De Aragón Y de España Porque es uno de los grandes Y he tenido la suerte Y con Richie Martínez También Con Satu Rodríguez Quique Casanova Y Xavi BND Que son los músicos Que me acompañan Que por cierto Los podremos ver en directo Y a mí también Podremos ver el disco En directo El 15 de mayo Y tenemos ya en Delicias Vamos a presentarlo Después de dos veces Que hemos tenido que suspender Por la pandemia Pues ahora Cruzamos los dedos Pues el 15 de mayo va a ser Eso es Ese va a ser Ese va a ser Venga pues Te deseamos muchísimo éxito Para ese 15 de mayo Y para que se venda mucho Y rule mucho Este disco que tengo en las manos La gente además lo tiene En las plataformas Lo tiene en la FNAC Lo tienen en Lina Cero En Bajoff En todos los sitios Que no hay excusas Para no escuchar a David Angulo Muchísimas gracias David Gracias a ti Oye que nosotros seguimos Con mucha música Y con muchas más otras cosas Que tenemos por delante Estupendo Gracias a ti